¿Quieres aprender a cómo agregar algún negocio, establecimiento, escuela y demás en Google Maps? Desde nuestro dispositivo Android, quédate a ver este video, comencemos. ¿Ya deberán de tener una cuenta de Google a su dispositivo Android? Vamos a la aplicación de Google Maps. Ahora lo que haremos será ir en el menú superior izquierda y nos vamos hasta abajo. Seleccionamos la opción agregar un lugar. Nos saldrá esto. Y aquí podremos agregar los datos del establecimiento. Yo agregaré una panadería como ejemplo. Lo primero que agregaremos será la dirección. Pulsamos en marcar ubicación en el mapa. Buscamos en el mapa la ubicación del establecimiento que agregaremos. La panadería que agregaré está en una esquina. Una vez localizado la zona, pulsamos sobre ella y nos aparecerá este icono. Pueden moverlo ahora que ya marcamos la ubicación del establecimiento. Pulsamos en finalizar. Lo siguiente sería agregar el nombre del establecimiento. Yo le pondré la aurora. Mi gato se llamaba así. Que en paz descanse. Lo siguiente será agregar una categoría. Yo buscaré panadería. Si no les aparece la categoría que escribieron, deberán de poner algo similar a ello. Estos datos serían los más indispensables. Y abajo, podremos agregar más datos. Yo agregaré el horario. Seleccionamos la segunda opción, establecer horario. Seleccionamos los días en que abren. En mi caso, todos los días, a excepción de los domingos. Pulsamos en siguiente. Ajustamos la hora en que abre el establecimiento. Siguiente. Y la hora en que cierran. Pulsamos en confirmar y finalizar. Podremos agregar también, el teléfono del establecimiento. Algún sitio web. Podría una página de Facebook del establecimiento. Fecha de inauguración. Y por último, algunas fotos del establecimiento. Por si tienen fotos de ello, una vez agregado todos los datos. Pulsamos en este icono, para enviar nuestro establecimiento a Google. Por cada lugar que agreguen, ganarás 15 puntos. Y ahora solo quedaría, la aprobación de Google, que no tarda mucho. Es fácil y rápido. Eso es todo. Cualquier duda, dejen sus comentarios. Subtly. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.